El Opening 9 Live de Gamescom 2021 nos dejó con gran cantidad de sorpresas, donde uno de los grandes protagonistas fue el Halo Infinite, el nuevo título de 343 Industries que llegará a Xbox One, Xbox Series X y Series S y PC el próximo 8 de diciembre del 2021. Pero Halo Infinite no llegará solo, ya que también se ha anunciado la Xbox Series X Limited Edition, el mando Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 y los nuevos auriculares de Halo Infinite de Razer para Xbox. Cuando se pierde toda la esperanza y el destino de la humanidad está en juego, el jefe maestro está listo para enfrentarse al enemigo más despiadado que jamás haya enfrentado. Comienza de nuevo y entra a la armadura del héroe más grande de la humanidad para experimentar una aventura épica y finalmente explorar la escala del anillo de Halo. La Halo Infinite Collectors Edition ha sido revelada por un usuario en Twitter, donde ha compartido una imagen de la Steelbook de Halo Infinite y el resto del contenido de esta increíble edición. Pudimos observar que la edición de colección contiene la edición física de Halo Infinite, el Steelbook de Halo Infinite, una tarjeta de regalo de Xbox de $15, un pin del jefe maestro y el exclusivo DLC, skin de armadura, skin de arma, emblema y placa de identificación. Entre todas estas cosas que se han anunciado, la Xbox Series X de Halo Infinite ha sido lo que más ha emocionado a los fans de Xbox y del jefe maestro. La consola más rápida y potente jamás creada llegará personalizada el próximo 15 de noviembre del 2021 con una copia digital de Halo Infinite. Pero ahora, mientras todo el mundo intenta reservar esta joya, hemos estado viendo el fabuloso diseño de la caja de Xbox Series X de Halo Infinite. Sabemos que crear una consola de Xbox personalizada del juego insignia de la marca no es novedad, lo hemos visto desde Halo 1 hasta la actualidad, eso sí, unas más bonitas que otras. Pero lo que acá nos trae es la próxima consola de Xbox Series X edición Halo Infinite, una consola llena de detalles, detalles que no afecta para nada la apariencia ni la estructura de esta consola. En esta ocasión creo que Xbox hizo un gran trabajo con la Series X, dándole un aspecto de firmeza, resistencia y potencia, como es la tecnología de la UNSC. Como se puede apreciar, la caja de Xbox Series X de Halo Infinite tiene como protagonista el jefe maestro con unos colores de la misma tonalidad de la consola. Además, vemos la típica información sobre que los juegos de la consola alcanzan los 4K y 120 FPS, junto a otros añadidos como Quick Resume, Auto HDR, 1TB, SSD y Frame Rate Boosting. La Xbox Series X Limited Edition de Halo Infinite se encuentra en la Xbox Store por $549 dólares. Vendrá con un mando personalizado como la consola y la edición digital de Halo Infinite. Pero no solo eso, Microsoft también ha anunciado el mando Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2, que saldrá a la venta el mismo día 15 de noviembre a un precio de 199 euros, y que ya podemos reservar en Xbox Store. El mando Elite Series 2 cuenta con los gatillos de alta sensibilidad con bloqueo más corto y tres configuraciones exclusivas. Tendremos mejora en la puntería con las nuevas palancas de mando ajustables y otras características físicas como el agarre rugoso y los gatillos traseros que configuramos a nuestro modo de juego personalizado. El mando podrá adaptarse a nuestro estilo de juego, pudiendo intercambiar las palancas y la cruceta. También nos permitirá guardar hasta tres perfiles personalizados, cambiando entre ellos a través del botón perfil. En la aplicación de accesorios de Xbox también ofrece varias posibilidades de personalización, a través de opciones de configuración exclusivas como la asignación de botones a comandos de voz como grabar eso o hacer una captura de pantalla. Si son coleccionistas de mandos de Xbox no pueden dejarlo pasar. Yo no soy muy exigente a la hora de seleccionar un mando, soy una persona más tradicional que con el mando regular estoy más que tranquilo. Pero he de decir que el mando Elite edición Halo Infinite es una pasada, estéticamente hablando. Su color verde militar hace que refleje el poder del jefe maestro, pero creo que con el mando regular edición Halo Infinite yo estaré feliz. Y por qué no concluir con nuestras compras con los nuevos auriculares Razer edición Halo Infinite. El paquete completo llegó a Xbox para que personalices tu setup del héroe favorito y el personaje insignia de Xbox. Lamentablemente, como pudieron haberlo notado, la consola saldrá casi cuatro semanas antes del lanzamiento del videojuego. No es algo trágico, pero sí algo que hará llenarnos de ansiedad al ya querer estrenar el videojuego en nuestra nueva consola personalizada. ¿Qué les pareció todo el kit completo de Halo Infinite MexiGamer? Deja tu opinión aquí debajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like si te ha gustado. Yo me despido, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!